En estas fiestas, Casa Madaí les invita a enviar la palabra Madaí al 90900 para su oportunidad de ganar una tarjeta de 100 dólares. En Casa Madaí encontrará los mejores precios de oro en el área. Les recomendamos de nuestra gran selección de anillos, esclavas, cadenas y otros artículos. Mencione este comercial y reciba 20% de descuento en toda la tienda. El invierno llegó y para este frío, qué mejor que un cobertor o cobija de borrego para permanecer calientito. Para más información, visítenos en el Chaparral en la calle Sutro. Casa Madaí, el regalo que perdura. Casa Madaí, el regalo que perdura.